Hola a todos, tiempos sin vernos, pero bueno, ha llegado el momento de pagar mi apuesta. Sí, ¿recuerdan ese momento? Sí, las cosas no quedan, como yo las dije, o sea, si algo no sale bien, rifo... 50. Rifo unas 20... rifo 50 skins. Sí, ya lo oyeron bien, 50... Sí, tengo que pagar 50 skins, así que aquí va. Un poco tarde, pero bueno, ha llegado el momento. ¿Cómo se va a hacer, chicos? Bueno, sinceramente estuve pensando así como lo hago por sorteo, lo hago por stream, lo hago por acá, por allá. Pero al final decidí pagar mi apuesta justamente, entre comillas, porque van a tener que hacer unas cuantas cosas. Primero, son 50 skins, así que vamos a repartirlas en varias de mis redes sociales. Pero como lo principal es YouTube, simplemente... bueno, aquí va. Primeras 10 skins, ¿cómo se ganan? A través de YouTube. Estas no tienen que hacer prácticamente nada, simplemente dejan en los comentarios tu nombre de evocador y tu servidor. Serán entregadas las 10 skins totalmente al azar durante un stream, para que vean que es totalmente justo y legítimo este concurso. Siguiente. Las siguientes 10 skins, sí serán un poco más... tendrán que hacer unas cuantas cosas, pero bueno, son skins, son gratis, así que no les cuesta nada. Facebook. Por Facebook simplemente voy a postear mi último video que va a salir en dos días, posiblemente un día, o tal vez salga hoy mismo. Posiblemente sea mañana. Y simplemente van a tener que compartirlo. Ya, es todo. Simplemente van a tener que compartirlo en modo público. Sí, compártanlo. Y pongan así como, qué buen video. Y ya. Este video no. Quiero aclarar que este video no se va a compartir, sino el siguiente. Y por último, las últimas 30 skins, oh my god, van a ser en Twitter. En Twitter, apenas subo este video, voy a poner un comentario de, hola, soy NTLO, soy youtuber de League of Legends, y voy a hacer... Y hago tops del competitivo. Es todo. Simplemente van a tener que meterse a Twitter, seguirme y darle retweet, y ya. Ahí van las otras 30 skins. Chicos, lo prometido es deuda. No tengo mucho más que decirles. Denle like, suscríbanse, y esas cosas que hacen. Muchas gracias por todo su apoyo. He estado un poco desaparecido en esta red social últimamente, pero... Por suerte, ya casi voy a acabar lo difícil en mi escuela. Así que... Esperemos que vuelva más fuerte. No podía irme sin pagarles la gran apuesta. No quiero quedar mal o como un mentiroso. Así que bueno. A los ganadores de las skins. Obviamente por YouTube, simplemente les va a llegar su skin. Por Twitter, les voy a mandar un mensaje privado o algo así. Que diga, hey, ganaste una skin. Si no tienen mensaje privado, pues los voy a etiquetar. Y por Facebook, también, mensaje privado. Eso es todo, chicos. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias por ver. Suscríbanse, comenten. Esas cosas que hacen. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.